Daybasket sobre el caso de Nicolás Petro Me mandaron a decir que recordara que pronto hay cambio de fiscal. La defensa de Nicolás Petro encabezada por David Teleki y Juan Trujillo decidió pasar al ataque en el caso que se lleva contra el hijo del presidente Gustavo Petro por supuestamente haber recibido dinero de ex narcotraficantes. Los abogados del diputado del Atlántico recusaron al fiscal general Francisco Barbosa con el argumento de una presunta animalversión de parte del jefe del órgano acusador. En criterio de la defensa de Nicolás Petro, las declaraciones del fiscal Francisco Barbosa en diferentes ruedas de prensa o entrevistas se confunden con una posición política en un proceso que, aunque no está bajo su despacho, sí resulta de su competencia como jefe del ente acusador. El actual clima político, donde de forma descontextualizada al señor fiscal en diversas ruedas de prensa, ha traído a colación el asunto que tiene en su institución Fiscalía General de la Nación, caso Nicolás Petro, no el legitima para reclamar que se designe un fiscal ad pot para el manejo de estas investigaciones que a la postre, si bien tiene cada una a su fiscal delegado, se encuentran bajo la órbita del señor fiscal general de la Nación, señala la recusación contra el fiscal Barbosa. Lo que piden los abogados es que se designe un fiscal ad pot para esta investigación, no Barbosa, a causa de su pelea con el presidente de la República, justamente quien resulta ser el papá del procesado. Para los defensores en ese debate, Nicolás Petro termina instrumentalizado, afectando los derechos fundamentales de su cliente. Tras conocerse esa información, Day Vázquez, ex esposa a Nicolás Petro y quien ha hecho las denuncias contra el diputado, no tardó en salir a referirse al tema. Ahora entiendo por qué me mandaron a decir que recordara que pronto hay cambio de fiscal y procurador, apuntó Vázquez. Pocos minutos antes de ese trino, Vázquez había lanzado un contundente mensaje, se supo todo. La ex esposa, el hijo del presidente de la República, denunció en marzo pasado que él, al parecer, el ex narco Santander López Sierra dio 600 millones de pesos supuestamente dirigidos a la campaña presidencial del OIGP de Estado, a través de Nicolás Petro, quien se habría quedado con el dinero. No se puede olvidar que hace apenas unas semanas, Vázquez suspendió declaración ante la Procuraduría General, y, según señaló a la salida de la diligencia, reiteró los señalamientos que hizo contra su pareja por el ingreso de dinero de dudosa procedencia a la campaña presidencial en 2022, y aportó las pruebas que tenía. Básicamente reiteré lo que dije antes semana, ante Vicky Ávila, y aportar pruebas. Precisó Vázquez en una corta declaración que dio a los medios de comunicación a terminar la diligencia, en la que estuvo por cerca de dos horas, y en la que dijo que entregó los aportes de todos los señalamientos contra el hijo del presidente Gustavo Petro. Luego de un aplazamiento solicitado por la misma defensa de Nicolás Petro, por fin se cumplió la cita en la que Larry Vázquez destapó la caja de Pandora, tal como lo advirtió en su red oficial. Ratificó todo lo que afirmó en la entrevista con Semana sobre las oscuras relaciones de Nicolás Petro, su lobby burocrático por ministerios y altas entidades del Estado, y, sobre todo, la plata que venía recogiendo que tenía como destino. Según se ha podido conocer, la campaña a la gobernación por el pacto histórico de Máximo Noriega. Larry había asegurado que Noriega era el enlace con el llamado hombre malboro, Samuel Santander López Sierma. Todo se hizo a través de Máximo. La plata que entregaba se la entregaban a Máximo. El señor Nunca le entregó nada directamente a Nicolás, contó Vázquez en entrevista con la directora de Semana, Vicky Ávila. En total, según ella, Noriega le habría llevado en efectivo a Nicolás 600 millones de pesos solo del hombre malboro. Y con un agravante, Nicolás le habría seguido pidiendo plata a Santander López Sierma, ya con su papá en el poder, para ayudar a la campaña de Noriega a sus aspiraciones a la gobernación. De esta manera, con lo dicho este lunes, Vázquez desata de nuevo la controversia generada en las últimas horas por cuenta de quienes aseguran que la pelea que casó el presidente Petro contra el fiscal Barbosa en los últimos días habría sido supuestamente con la intención de generar la adopción de los jefes del ente acusados para desestabilizar el proceso contra su hijo.